Chilena Ellas son tus ojos que miran de mil maneras Chilena, por ti la vida, la vida y el pensamiento En las penas y alegrías a tu lado estoy contento En las penas y alegrías a tu lado estoy contento Chilena tú eres mujer, Chilena tú eres bandera Chilena tú estás con Frey igual que la patria entera Chilena tú eres mujer, Chilena tú eres bandera Chilena tú estás con Frey igual que la patria entera Chilena tú eres bandera Chilena suena el clarín y tú estás en la trinchera ¿Qué me importa a mí morir si es por ti que yo me muera? Chilena cuando era niño tú me enseñaste a querer Primero te llamé madre y ahora te digo mujer Primero te llamé madre y ahora te digo mujer Chilena tú eres mujer, Chilena tú eres bandera Chilena tú estás con Frey igual que la patria entera Chilena tú eres mujer, Chilena tú eres bandera Chilena tú estás con Frey igual que la patria entera Eduardo Frey de la juventud es símbolo La juventud todo está con Frey cantemos todos alegremente Porque con Frey vamos a ganar el pueblo entero canta contento La juventud sabrá vencer porque soy joven y estoy confiado Quien triparemos con Eduardo Frey Con Frey cambiaremos y tendremos un chile mejor Con Frey cambiaremos y tendremos un chile mejor Con Frey mayores y tendremos un chile mejor Y tendremos un chile mejor Un chileno El joven chileno si es tan dudoso Lucha por Frey, por tu propio bien Todos unidos juntemos nuestras fuerzas Para elegir presidente Eduardo Frey 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 Para elegir presidente Eduardo Frey